Feliz día a todos los periodistas, de todo corazón, sé que es un momento especial para todos, quiero agradecerles especialmente por su tarea de todos los días, pero más aún en este momento, que nos están ayudando muchísimo a difundirle a la gente todas las medidas que estamos tomando. En muchos casos son medidas específicas, con mucho protocolo, que requieren detalle, entonces el rol de ustedes, de los periodistas, de los medios de comunicación, en este momento es fundamental, para llegarle a la gente con información precisa, sabemos que hay angustia, sabemos que hay incertidumbre, ante eso la información también ayuda. Así que de todo corazón en este momento muy, muy especial que estamos viviendo, que estamos sufriendo todos, porque de eso se trata, el rol del periodismo lo valoro muchísimo, así que feliz día hoy más que nunca. Gracias.